¿Qué tal? ¿Cómo estamos mi familia de YouTube? Dios me lo bendiga Dios me bendiga a toda la familia de YouTube Gracias por estar pendiente Gracias por estar siempre apoyando A mi persona Gracias por estar apoyando a mi familia Creo que voy a encoger este volado porque mucho se mueve Es como más para allá ¿Qué tal? ¿Tengan todos? Muy buenas tardes Buenos días, buenas noches, no sé en qué momento van a ver este video No voy a poder leer los comentarios por la distancia que tengo el teléfono Pero sé que son muy buenas vibras para todos Quiero darle gracias a toda mi familia de YouTube Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios Quiero darle gracias a mi esposa A mis hijos Por todo el apoyo Y después ustedes en conjunto a mi familia Todo el apoyo que me brindaron grandemente en todo este proceso Decirle familia Humanamente fue duro Humanamente fue duro Humanamente fue duro porque desde el principio El fiscal general Raúl Melara Había montado había montado el delito de acoso a través de las tecnologías Para que yo pasara tanto tiempo preso En ningún momento estoy renegando del propósito de Dios en mi vida Pero que Dios tenga misericordia Del fiscal general, el ex fiscal general Raúl Melara Pues en base a derecho En base a la inconsistencia de pruebas El delito de acoso a través de la tecnología Nunca existió Si existió las expresiones de violencia Yo lo declaré Me comporté mal Fui un estúpido Me comporté mal No es la forma De querer De dar la información No es la forma Y no con esto deseo Que a otros youtubers Ya sea de oposición O donde sea Les pase lo que me pasó a mi No se los deseo No tengo rencor No tengo resentimiento Con las personas que me acusaron Que Dios las bendiga De mente Porque no puedo negar señores Que esos 23 meses preso Fue un propósito de Dios en mi vida Para poderme reencontrar nuevamente Con Jesucristo Ya que yo no quería nada con Dios No quería nada con Dios Yo siempre manejé aquello De que decía Yo no robo Yo no tomo No fumo No mujerello No trasnocho No hago nada malo Pero si dejaba de congregarme Y el dejar de congregarse Uno se enfría Y le da cabida al diablo Para que el diablo lo juegue Y hay veces el diablo Es bien astuto Y se le pone Con un pantalón bien bonito O con una falda bien bonita O con un trago Del que a uno le ha gustado Cuando era bolo Vuelvo y repito El ex fiscal general Raúl Melara Dios tenga misericordia de él Dios tenga misericordia de él ¿Saben por qué? Porque el karma Y la justicia divina Le va a llegar Porque así como me metió preso A mí 23 meses Logró meterme 23 meses preso A cuántas personas Raúl Melara No metió preso Y si es posible Hasta asesinó Los medios chayoteros Como el faro Factu Y el gato orinado Nunca me dieron la presunción de inocencia Siempre me hacían culpable De algo que no había sido vencido todavía No había sido Mientras uno no sea vencido En corte Uno es inocente Esa es la presunción de inocencia Está en la constitución Está en el código penal Yo era inocente Hasta el día de ahora Fui condenado Por las expresiones de violencia Y tengo que pagar Seis salarios mínimos Tengo que pagarle Seis salarios mínimos Al estado Le doy gracias a Dios Porque esos seis salarios mínimos Que voy a pagar Al estado Va a servir Para que se hagan Más proyectos Vamos a ver Cómo ponemos Las cuotas Porque no es que voy a pagar Los salarios mínimos De un solo Bueno Al tener el dinero Se pagan de un solo Son como dos mil dólares Y fracción Pero yo puedo poner Cuotas de cien dólares Que creo que son Las que estoy Que las podría pagar Cien dólares mensuales Pero mientras no pague Ese dinero No voy a estar absuelto En si del problema Pero si al pagar Ya todo el dinero Voy A estar libre Tengo que venir El otro mes Me dijo la jueza Tengo que venir El otro mes Para que me den De un solo La resolución Por eso que yo Confío mucho En ustedes Mi gran familia De YouTube Mi gran familia De Facebook Le doy gracias A Dios Porque fue un éxito Fue difícil Como les digo 23 meses Y tres meses Firmando afuera Un estrés Que ustedes no se imaginan Un estrés Que lo hace Que lo hace a uno Hacer Y decir estupideces Pero ahora Ahora que ya estoy libre Pues Que solo tengo que pagar Esos dos mil dólares Pues estoy feliz Estoy feliz De estar contento Decía el profe Sánchez Deren Estoy feliz De estar contento Porque se comprobó Que el ex fiscal Raúl Melara Era un show Que me estaba montando Verdad Y ahora familia Vamos a darle Con todo Vamos a darle Con todo Rumbo A esas elecciones Del 2024 Pidiéndole a Dios Dirección Y que no nos Prestemos A esa guerra A esa división Que arena Y que el FMLN Nos están tirando La única forma Que nosotros Podemos perder Gobernabilidad Para nuestro presidente Es cayendo En el juego De arena El FMLN Oigan Cayendo en el juego De arena Y el FMLN Queriendonos dividir Es que habían Varios delitos Estaba el delito De difusión De información Que nunca Especificaron Que información Di yo Acerca de la persona Que me denunciaba Nunca Nunca dieron La información Que yo Di Ese delito No existía Difusión De información Entonces La jueza Dio No al lugar Y tampoco Existía El delito De acoso A través De las tecnologías Porque no No lo hice Reiterar A veces Que si fue Un error Y que Insulté Estúpidamente A estas personas Pero Logro Determinar La jueza Los videos Que recortaron Porque Habían recortado Videos Y habían Tergiversado Todo Pero Fueron Las Evidencias Que presentó El Ex Fiscal Raúl Melara Esas eran las Evidencias Que había presentado Raúl Melara Para hacerme daño Yo quiero decirle Al fiscal general Al ex fiscal general Raúl Melara Que busque de Dios Está a tiempo Todavía De buscar De Dios Las consecuencias De sus actos Las va a pagar Las va a pagar Porque el karma Y la justicia Divina Llega Pero se suaviza Cuando uno Está agarrado De la mano De Dios Y él Tiene derecho A buscar De Cristo Todos Tenemos derecho A buscar De Dios Pero no se vale Gracias a Dios Ahora Si se puede Creer En el sistema Judicial Si se puede Creer En la Gracias Gracias Por esa Calcomanía Martita Gracias Martita Gracias 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 por ese Super chat Miren señores Tengamos cuidado En algo Si he logrado Comprender A través De este proceso Que la libertad De expresión Como dijo La jueza Es para Atacar Ideas No a las personas Y si Creo que Estábamos Cometiendo Un error En estar Atacando A personas Aunque no Lo hacíamos Lo hacíamos Por su condición De ser Políticos Y lo hacíamos Por su condición De pertenecer A un partido Político No crean No crean No crean Ese es el problema Que siempre he dicho Yo acá En El Salvador Que primero Te vas preso Dos años Así es Este sistema De duro Este sistema Judicial Es cruel Primero Te vas preso Dos años Para comprobar Que sos Inocente De los cargos Más graves Pero si fui culpable Si me declararon Culpable De expresiones De violencia Contra la mujer Entonces Por ser culpable En el delito De expresiones De violencia Contra la mujer Pues me condenaron A pagar Seis salarios Mínimos Hasta Me salió Más caro A mí Y otros Alcaldes Y otra gente Han hecho Cosas más malas Y no les ponen Eso ¿Verdad? Dos mil ciento Noventa Cabal Trescientos sesenta y cinco Son trescientos sesenta y cinco Por seis Cabal Dos mil ciento Noventa Correcto Ángeles Pero yo sé Que en el nombre De Jesús Puede hacer Ese dinero Ustedes nunca Me han abandonado Mi esposa Con la pupusería Me va a ayudar Con una cien bolas Sí 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 Ah, te ha ayudado Ajá Dios es justo Fui acusado injustamente Por el ex fiscal Raúl El Ara Le va a llegar Su día Dios es bueno Si él se arrepiente Dios lo va a Coger en sus brazos Pero si el Raúl Melara No se arrepiente De todo el daño Que le ha hecho al país ¿Cuánta sangre Derramó Raúl Melara? ¿Cuánta sangre Derramó El partido Arena? ¿Cuánta sangre Derramó El partido FMLN? Por eso este 2024 Hagamos nuestra marcha A las urnas Y vamos a votar Por la reelección De nuestro presidente Nayib Armando Bukele Ortez Que es el que nos ha dado La gran seguridad Con la ayuda de Dios Porque yo siempre Lo he dicho Y Nayib Bukele Lleva a Dios Delante de él Se va a oír Muy fanático Muy religioso Pero es la verdad El Salvador Ha derramado Mucha sangre El Salvador Ha visto pasar Jueces Que le han hecho Daño tanto Al país Abogados Corruptos Imagínense El último Abogado Que yo tuve Queriendome Sacar Más pistos Debajo De agua Queriendome Sacar Más dinero Y cuanto Todo Todo lo vino De virtuar Un abogado De la Procuraduría Por eso quiero decirles Esto Confiemos En la Procuraduría Investiguemos Quien es el abogado De la Procuraduría Si tenés un familiar Investiga Quien es Está pendiente De ese abogado Anda detrás De ese abogado Regalarle Para una soda Para un fresco Para lo que vos Creas conveniente Porque ellos Si trabajan De verdad Yo le doy Gracias a Dios Ahora A la Procuraduría General de la República Al abogado Al licenciado Al licenciado Ricardo Que Dios me lo bendiga Al licenciado Ricardo Es un fiel También acá Verdad Ollente Del canal Del poder Del pueblo salvadoreño Quiero darle Gracias al licenciado Que Dios me lo bendiga Las puertas De mi casa Están abiertas Y vamos Para adelante Ni para atrás Ni para coger Impulso Gracias Gracias Augusto Gracias Augusto Campo Así que señores Le doy gracias A todos Los que oraban Por mi A mi pastor Víctor Linares También Que siempre estaba Pendiente Víctor Algunos hermanos De la iglesia Que siempre Estaban pendientes Orando por mi Por el proceso Que yo llevaba El hermano Trini Que en paz descanse También Un hermano Que oraba Por mi Otros pastores Otra gente Que me conocía Yo Orando por mi Intercediendo Pidiéndole a Jesús Que intercediera Con nuestro Padre Celestial Para que me ayudara Con este proceso Y nunca Hubieron pruebas De los otros Dos delitos Que me quitaron Es injusto Humanamente Si Oso Gracias Oso Andeloso Gracias mi hermano Dios te bendiga Oso Yo les agradezco Por todo el apoyo Que me han dado Dios me lo bendiga Grandemente No tengo palabras Para explicar Lo que siento El día de ahora Una alegría Grande Todavía el día de ayer Ustedes fijaron Andábamos pasándola bien Con mi esposa Pero igual Nos llegó un momentito Que nos acordamos De este proceso Y nos pusimos mal Los dos Pero ahí estamos Ahí vamos ya Para la casita A darle con todo Familia Ahí vamos Para la casa Ya familia A seguir Dándole con todo Yo sé que voy a salir Rápido de este Proceso Familia Lo bueno que Hasta El otro mes Tengo que empezar A pagar En mayo Me van a empezar En mayo no En junio Me van a empezar A poner las Cuotas Y lo bueno Es que lo que Les digo Es que Ese Para que el presidente Nayib Bukele Siga trabajando Como lo viene Haciendo Para que siga Apoyando A nuestro Gran Querido Pueblo Salvadoreño Gracias a los Que me apoyan Siempre con el Superchat Gracias a los Que compran Calcomanías Siempre a los Que están pendientes De apoyar Este canal Doctin Ramírez Gracias por ser Miembro de este canal Ana Abran Gracias por apoyarme Gracias Ana Abran Elvia Álvarez José Flores Jen Canales Cheper Rauda Abis Douglas Mejía Acabas de regalarme Gracias Gracias Dios me los Bendiga Martita Gracias No me dijo El abogado Que no apelara No apelara Porque Las expresiones De violencia Si se dieron Para que Para que apelar Y además El dinero Va a servir Para el estado Mi hermano Estamos felices Elenilson Calderón Dios te bendiga Elenilson César Menjibar César Menjibar Gracias Elenilson Calderón Gracias Por todo Tu apoyo Incondicional Jen Gracias Carlos Membreño Gracias Mi hermano La menina La menina Nena Gracias Por ese Super chat Del C. Ramírez Gracias José Flores También quiero agradecerle A Wilmar De la agencia Guatebex A Natan Baki Quiero darle gracias Quiero darle gracias A José YouTube A Uber A Cinco TV A Wichito A Ale Plot A A Cinco TV A Cristian De La O A Kaos A Siempre Movimiento A Obed Elenilson Que nunca se apartó Siempre estuvo Con mi familia Con mi hijo A todos Al Bicho Al Bicho 24 7 Quienes más Señores A Fe y Política A La Morenita A Abigail A Política Sin Filtro A Política Sin Filtro A Fe y Política Kaos Differ Todos los que me apoyaron Todos Todos Y Aún los que me criticaron Aún los que me juzgaron Ha cambiado Dólares No tengo palabras A todos A todos los youtubers A todos los youtubers Que me apoyaron Y a los que no me apoyaron Gracias Gracias Hasta Marcelo Larín Le doy gracias Sonia Alegría Porque Marcelo Larín En parte Y no estaba de acuerdo De lo que a mí Me habían condenado Así que Gracias Marcelo Larín Gracias A todo el mundo Gracias Gracias Esmeralda Gracias Esmeralda Romero Por ese gran Súper calcomanía Gracias Familia Vamos a estar Pendientes Ya van a ver Gracias Lucía Ya van a ver Que antes De que me den Ese papel Ya voy a tener El dinero recogido En nombre de Jesús Voy a tener Esos seis salarios Mínimos Recogidos Familia Y para la gloria Y honra de Dios Porque es Dios Que toca corazones Es Dios Que pone gracia En uno A mi gente linda De Australia A Guanaquitos Blocks Dios me los bendiga A la tía Dorita A su esposo A sus hijos Que siempre confiaron En mí A Walter Araujo Gracias Walter José Romero Diego Diego Ábrego El toro El toro Gracias Elvia Gracias Elvia Dios me la bendiga Usted ha sido Un gran apoyo En mi vida Y con mi familia Ana Abraham Gracias Gladys Díaz Gracias Lucía Fuentes Gracias Alex Alex Díaz Gracias Toro Gracias Río de Estrellas Gracias A toda La familia De YouTube Aquí dejo este video Señores Hasta aquí voy a llegar Que Dios los bendiga Y espero que lo retrocedan Y lo vuelvan a ver Así que Nos vemos familia Hasta pronto Hoy voy a hacer video Hoy va Walter Araujo Y esperamos Ahorita vamos Las 3.49 Vamos a estar llegando Como a las 5 A la casa Y les voy a hacer video Familia Y ahí vamos a ahondar más Y les voy a seguir dando gracias A todos Los espero ahora En la noche Gracias Norma Norma Salamanca Y en Canales Un abrazo Dios me los bendiga Río de Estrellas Modesto Ayala María Pañahueque Hola Elena Dios me los bendiga Gracias Gracias a todos Gracias a todos Por el gran Apoyo que me han dado Y nos vemos En la noche Los espero A las 7.40 De la noche Aquí mismo En el canal de YouTube Gracias a todos Los que me apoyaron Con el super chat Y con la calcomanía Florida Florida Reyes Dios me la bendiga Estrellita Rodríguez Gracias Lilian Gómez Aida Aguilar Juan Carlos Sánchez Ana Abrán José Cortés Cecilia Esther Figueroa Alicia Santana Nos vemos familia Salud Dios me los bendiga A todos Salud